Estas son 10 mascotas extremadamente peligrosas que no deberías de tener en casa. Te reto que me regales tu asombroso me gusta sin respirar y te suscribas al canal. Comenta la disco se rompe letra por letra para recibir triple corazón y sin respirar. Estamos regalando 100 dólares a todos aquellos que vayan y hagan un tic-toc con la canción y sean los más virales, 100 dólares fáciles. Comenzamos con el bisonte americano. Los bisontes comen alrededor de 24 libras de pasto al día. ¿Tienes 24 libras de pasto? Si no es así, no consigas un bisonte como mascotas. Hay personas que han decidido adoptarlo y hasta duermen, viven, comen y sobreviven todos los días con un animal de estos, el cual es completamente feroz y ha acabado con la vida de otros animales que son aterradores para cualquier ser humano y que también son amenazantes en cualquier tipo de sentido. Las personas hasta lo llevan en sus carros como otra mascota y si no lo sabías, es legal en varios estados de Estados Unidos. O sea que puedes ver cómo lo pasan en un centro comercial como si fueran un perro. Continuamos con el zorro ártico. Estos animales son sumamente adorables. Cuando se trata de tener zorros como mascotas, es importante saber que estos animales pueden ser domesticados, pero no de cualquier persona. Los animales han sido entrenados para convivir con humanos y deben de criarse para esto. Quizás durante siglos, estos han evolucionado para vivir con los humanos y los animales domesticados siempre serían más peligrosos. Pues obviamente viola cualquier tipo de naturaleza que ellos tengan por instinto, como es el de cazar, buscar su territorio, defenderlo y de por sí los olores tan fuertes que debe tener el extremento y sus necesidades, lo cual es de que ese animal no sea para cualquiera. Seguimos con una mascota de las celebridades, con ustedes el gato leopardo. Así es, ese animal es claramente algo exótico, no es para cualquiera, es como tener un tigre de mascota. ¿Qué puede asumir esto? ¿Qué significa a simple vista? Pues un animal que te defiende, un animal que tiene estatus de riqueza, es como darte esa jerarquía que te mereces. Los gatos leopardos son regios como todos los escapados, pero sepa que este gato prefiere cazar roedores en la naturaleza que comer comida como el whiskas o comprar en la tienda. Estos animales llegan a oscilar entre $7,000 a $13,000 dólares y tiene varias especies legales como es el gato sabana, el tigrillo, entre otros. Pero el gato leopardo como tal es uno de los más vistos. Continuamos con el dingo. Así es, el dingo es un perro salvaje, el cual es muy característico en África, pues lo llevan varias tribus y es completamente aterrador pues cuando hay intrusos, lo liberan y están completamente educados para atacar a cualquiera que se le ordene. Esos dientes y ya saber que es un perro salvaje, ya sabes de que tienes el partido perdido antes de siquiera jugarlo. Continuamos con la cebra de las llanuras. La gente de todo el mundo ama las cebras, pero menudo poseerlos es ilegal. Si no puedes esperar a comprar una cebra, puedes mudarte a Estados Unidos y para ser más exacto al estado de West Virginia o Wisconsin. Estos estados tienen pocas restricciones sobre la propiedad de mascotas exóticas y no se necesita permisos de los gobiernos para iniciar una granja de cebras. Lo puedes tener en el patio de tu casa como si se tratara de su perro que quiere ir a tomar el aire, pero en vez de tener un perro tienes una cebra como si fuera de National Geographic y saca de la propia televisión y serás el vecino más llamativo de toda la cuadra. Continuamos con la zarigüeya de orejas negras. Esta zarigüeya puede ser muy similar a la que te encuentras en Madagascar. Yo personalmente de pequeño me encontré una de estas muerta con la cola entre las patas y la lengua salida y se los juro, les cogí fobia a este tipo de animales tan aterradora que no los puedo ver ni en imágenes. Esto en Medellín o en Colombia se conoce como chucha y la mayoría de las personas las matan. Hay lugares donde las matan para comérselas y les juro que es lo más asqueroso que vas a ver en la vida. Continuamos con el murciélago frugívoro egipcio. Si tienes un murciélago como mascotas, nunca podré ir a tu casa. Además, estos animales merecen volar en libertad por la naturaleza. Tener un murciélago como mascota puede hacerte sentir genial, pero las personas que saben más sienten que es una crueldad horrible y se avergüenzan cuando ven que las personas sienten un murciélago como mascota. Aparte de esto, el acto de tener un murciélago como mascota hará que experimentar terror sea una nutrición inadecuada y dañina y una terrible soledad y aburrimiento para el animal. Hay animales como el tití que, en cautiverio, se han quitado ellos mismos la vida ahorcándose, ya que no le encuentran sentido a la vida. Ahí es cuando entiendes la inteligencia y hasta dónde puede llegar de un animal. Continuamos con el animal que es la mezcla de entre un lobo y perro. A ver, no escuchamos sobre la atracción fatal del híbrido lobo y perro. El cruce entre un animal salvaje y el perro doméstico. En los medios de comunicación se puede ver que estos dueños de estos animales han terminado descuartizados por sus mascotas, las cuales los atacan y dan el estigma injusto del lobo grande y malo como si fuera una cosa horrible. Y están disfrazados de un peluchito. Hay entre 500.000 a 300.000 perros lobo que se mantienen como mascotas en Estados Unidos. Es el híbrido más común, que son los lobos grisas cruzados como Alaskas, Malamuz, Germán Schiffers y Siberia Huskies, para obtener la apariencia más cercana a la de un lobo. Quizás el caso más notorio sea el de Sandra Piovesan, de 50 años. En 2005, Piovesan murió desangrada después de ser atacada por una manada de 9 híbridos de perro lobo que crió y con los que jugó en los recintos del patio trasero de su casa residencial. Esos perros que ella pasó de criar fueron los mismos que le tendieron la trampa para que falleciera. Continuamos con monos de mascota. Antes de pasar a la imagen de la miniatura, tienes que saber que los monos no solo son conocidos por arrojarle sus heces hacia las personas y aparte que puedan transmitir virus mortales como el herpes, la salmonellosis, la viruela del mono. Demostrar que el tamaño realmente no importa cuando se trata de un ataque de monos. Es nada más tomar la historia de JJ en serio. Es un mono macaco, mascota de 9 años y 3 pies de alto que usaba un pañal. Se disfrazó de santa para las vacaciones y jugaba con niños en una casa en Florida. Luego fue asesinado a tiros después de que se volviera inesperadamente agresivo contra su dueño, rasgando sus manos, nalgas y muslo. El dueño de JJ, Jimmy Schwab, sufrió más de 200 puntos de sutura. Un mono de 3 pies que usaba pañales casi le desfigura el rostro y el cuerpo. Así como una ronda de medicamentos y estar hospitalizado en la cama dos semanas para prevenir infecciones mortales. Schwab y su esposa Mona han tenido a JJ como mascota desde que tenía 3 semanas de edad y el mono un día decidió atacarlos y tuvieron que dispararle para que este no los matara. Continuamos con la imagen de la miniatura. Conocé las sanguijuelas. ¿Sabías que las sanguijuelas pueden chupar tu sangre hasta el punto de que sean buenas para tu salud? Increíblemente sí. Se usan como parte de la medicina para calmar ciertas enfermedades y hasta quitarte sangre mala. Supuestamente hay gente que la tiene de mascotas para tener terapias con eso, pero no podemos mostrar las terapias pues es un contenido muy explícito. Así que no pandita. Continuamos con los búhos. No solo es completamente ilegal tener a un búho como mascota, pocos propietarios privados pueden comprender el nivel de cuidado de lo que implica esto. Aparte del ruido nocturno y el nivel de destrucción que un búho puede ser capaz, de hecho incluso la mayoría de los veterinarios no tienen los niveles adecuados de capacitación para cuidar de manera adecuada o atender a un búho, incluido el mantenimiento regular de garras y picos. La conclusión es que el majestuoso búho es un depredador. Los búhos rápidos y poderosos usan sus picos y garras afiladas para destripar y matar presas y atacar amenazas, incluidos adultos, humanos y niños. Y si se ven amenazados, cualquier cosa que se mueva. Además, si la idea de mantener su congelador de pecho abastecido con ratas congeladas o ratones y conejos no te gusta, pues no deberías, pues estos animales requieren una dieta de esto. Así que tendrías que tener en el congelador todos estos roedores muertos y congelados. Lo cual, ya me das asco a mi pandita. Continuamos con el dragón de Komodo. A veces los entusiastas del Herb en general compran reptiles extremadamente grandes y carnívoros. Y esto es un problema importante porque estos lagartos no se parecen en nada a tener un dragón de las películas. Este enorme lagarto crece hasta 12 pies en cautiverio y requiere jaulas grandes que la mayoría de los cuidadores privados no pueden o no quieren proporcionar. A menudo verás reptiles grandes mantenidos inapropiadamente en jaulas más pequeñas de lo recomendado. Su temperamento varía según el individuo, pero las mordeduras son siempre una posibilidad con estos animales que son generalmente muy nerviosos y puede que esos nervios hagan de que actúen de una manera impulsiva. ¿De qué manera? Pues que te muerdan los dedos y te los quiten. Heridas profundas en tu piel conlleven infecciones que maten tus dientes y también que con sus mandíbulas te arranquen el brazo. Tienen salivas que aparte están densamente pobladas por bacterias que causarían reacciones infecciosas graves como inducir a un shock. Imagínate que con tan solo la saliva de este animal te desmayes o que tu cuerpo entre a un estado vegetativo al instante. Así de poderoso es el dragón de Komodo. Y para terminar tenemos una mascota que no te recomiendo tener. Con ustedes, serpientes venenosas. Con serpientes venenosas como los colmillos delanteros, tienen mordeduras que te enviarán indiscriminadamente al hospital. Dado que las serpientes venenosas requieren que sus dueños sean manejadores experimentados que hayan sido mentores de profesionales o hasta dueños de serpientes calientes durante mucho tiempo, ese animal es aproximadamente mortal. Te voy a explicar por qué. Puedes salirse de la caja donde lo tengas guardado y por la noche enroscarse. O mientras estés jugando con él, provocarle tensión y te caigas como le pasó a uno de los cuidadores en Australia, el cual tenía tranquilamente a este animal, pero se resbaló sin querer teniéndolo en el cuello y se cayó al piso. El animal chocó contra el suelo y se asustó inmediatamente. Y la reacción de este animal fue apretar y extranguló al joven, dejándolo sin vida y que su madre entrara al cuarto y viera la peor imagen del mundo. Continuamos con la cucaracha silbante de Madagascar. Estas cucarachas, como su nombre lo indica, son nativas de la isla africana de Madagascar. A diferencia de las cucarachas de su hogar, los hizzards no pueden volar. No tienen alas, pero pueden escalar superficies lisas como el vidrio. Crecen 3 pulgadas de largo y tienen una vida útil de hasta 5 años si es que las quieres encerrar en tu casa. Continuamos con la tamandúa del sur. La tamandúa también fue conocida como un oso hormiguero. Es un animal solitario y es originario de América del Sur. Comúnmente se alimenta de hormigas, insectos y termitas y pueden ser de color tostado, castaño o hasta rubio. Todo esto depende de la zona exacta de donde originan estos animales. Parece un panda con la forma de un oso hormiguero, pero a la vez también tiene una forma extraña cual lo hace único y auténtico. Continuamos con una mascota que puedes tener en tu casa, la ardilla voladora. Más bien se parecen a las ardillas deslizantes porque en realidad no vuelan como lo hacen los pájaros o los murciélagos. Son omnívoros y pueden alimentarse de frutas u otros animales más pequeños como las aves. Lo interesante de este animal es que sus órganos internos son visibles a través de su piel. Sería muy divertido tener un animal de esos en tu casa pues es ver en tu jardín o en tu patio como vuela como si se tratara de un pájaro y a la vez se comporta como un pequeño cachorro. ¡Mira el animal más tierno que puedes tener legalmente en tu casa! Con ustedes el Fennec Fox. Esta raza de zorro es originaria del desierto del Sahara en el norte de África. Tiene una vida útil de 14 años cuando se mantienen en cautiverio. El zorro Fennec es una de las dos únicas especies de zorros que pueden mantenerse en cautiverio como mascotas. Aunque están lejos de ser domesticados como perros o gatos, es un animal que es lindo. Su mirada, su forma de ser, su pelaje lo hace hermoso. ¡Mira el Jinit manchado de castaño! No son mascotas de peluche y no se llevan bien en grupos. No es un animal que puedas mantenerlo como un muñeco, ni tampoco es una responsabilidad menor. La única forma en la que pueden vivir estos animales con gatos y perros es si los crías desde pequeños. Los cambios en el entorno y los cuidadores pueden ser estresantes para las jinetas. Es un animal que tiene su mirada de puma, es cazador y nato. Así que si quieres de que se críe como doméstico, tienes que criarlo desde el cachorro y enseñarlo a ser doméstico. Si no quieres que termine creando un festín de sangre en tu casa. Conocé el escorpión emperador. Esta especie de escorpión es originaria de África Occidental. Vive hasta 8 años y es una de las más grandes de la familia de las escorpiones. Son de color negro pero brillan en un verde pastel cuando se exponen a luz ultravioleta. No es que haya una razón para que tengas una luz ultravioleta en algún lugar, pero este animal se pone curioso cuando está en ese tipo de luces. Quien sabes, cuando quieras probar. Continuamos con los tejones de miel. Si bien sus hazañas de olfatear miel pueden parecer bastante inocentes, no tiene sentido molestar al tejón de miel. A estos miembros de familia de comadrejas no les gusta compartir miel con nadie. Parecen Winnie Pooh pero en la vida real y sin ser tan cariñosos, pues miel hará esas garras. Seguramente vas a sentir su mordida cuando lo molestes y vas a sentir inmediatamente de que no es para nada amigable. Aparentemente sus mandíbulas son tan poderosas que pueden romper el caparazón de una tortuga. Y los que saben bien que es tener tortugas en su casa, saben de que a veces ni una guadania ni una motosierra rompe por completo ni termina de hacerle el mayor daño del mundo a una tortuga en su caparazón. Así que imagínate la dureza de los dientes de ese animal y lo mortal que deben de ser. Continuamos con los pandas rojos. Los pandas rojos en realidad no están relacionados en absoluto con los pandas gigantes. De hecho son parientes más cercanos de los mapaches que los de un panda. Son innegablemente lindos con su pelaje de zorro y sus colas anilladas y escurridizas. Pero eso no significa que deben arriesgarse. Ni siquiera tú deberías de hacerlo de arriesgarte para acercarte a ellos. Estos animales se levantan sobre sus patas traseras cuando se sienten atacados. ¿Y sabes para qué lo hacen? Porque de pie golpean mejor con sus afiladas garras. Y así se defienden para evitar de que tú te le acerques. Y para terminar querido panda, completamos con los koalas. Estos marsupiales que no son técnicamente osos, son algunas de las caricaturas más tiernas de Land on Wonder. Pero tal vez quieras pensar dos veces antes de darle un abrazo a uno de los animales más icónicos de toda la infancia de muchos niños. Pues aunque se representen caricaturas y dibujos animados como un animal tierno y sabio, es todo lo contrario. Debes de mantenerte alejado pues una mordida de este animal puede cortarte la yugular. Y averigua en Wikipedia qué pasa si a una persona le cortan su yugular. Esta mordida es tan intensa que no deberías ni siquiera probarla. Y bueno querido hermano menor panda, ¿qué te ha parecido el video del día de hoy? ¿Sabes que si te gustó no puedes arreglar tus hombros o me gusta sin respirar? Yo soy tu hermano menor panda y nos vemos en la próxima ocasión. Adiós. Adiós.